El personal del Mercado 24 de Mayo, junto a su administrador a la cabeza, a la hora de efectuar distintas actividades, pone el mayor empeño a desarrollar trabajos en bienestar de la colectividad. La administración del Mercado 24 de Mayo viene elaborando despacio, despacio, con el contingente, con el apoyo de nuestro señor alcalde de Dardo y Chimbolema. Lo importante es que en reunión de trabajo con los directores, en el momento en que nos encontramos, como ustedes están viendo, nos encontramos con el hidrosuccionador desde el día de ayer, sucionando todo lo referente a las canalizaciones que se encuentran tapados dentro del Mercado 24 de Mayo. Es necesario de inmediato, ya que con el aval de nuestro señor alcalde, estamos haciendo el ajuste para la obra que se viene dentro de aquí, el asfalto del Mercado 24 de Mayo. El trabajo en conjunto con el hidrosuccionador ayuda a mejorar la tarea con rapidez, a limpiar los sumideros del Mercado 24 de Mayo. Tenemos casi 20 sumideros dentro del Mercado 24 de Mayo, que están dentro de los abastos, los cárnicos, legumbres. Lo más importante son las canalizaciones del pescado, de los mariscos. Estamos realizando en conjunto con la Comisaría Municipal, todo el desalojo de los chocos mayoristas del Mercado 10 de Noviembre, está entrando acá al Mercado 24 de Mayo, los días martes, miércoles, jueves y los días sábados, porque estamos en plena cosecha de los chocos. En coordinación con el Departamento de Obras Públicas, hemos hecho el bacheo con la misma gente de aquí, de los compañeros administrativos del Mercado 24 de Mayo. De esta manera, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda trabaja en la mejora de toda la población guarandeña. Dios le pague a nuestro alcalde, hay la predisposición para que no haya ningún reclamo en lo referente al Mercado 24 de Mayo. También que no se olviden que aquí tenemos las comidas típicas, los platos típicos que lo venden las señoras de las comidas, como los yapingachos, el caldo de patas, un buen aguado de gallina. Eso es lo referente que vengan de mañana. Estamos gustosos para atender la ciudadanía en todo el requerimiento que ellos deseen para un bienestar de toda la ciudadanía y los productos son de primera calidad. Para Canal 5 Municipal, informó Gladys Liumigüano.